Las alertas están al máximo por casos como este. Hace unas horas la policía de Washington dio a conocer la captura de un hombre armado con una pistola, además de portar 500 municiones alrededor del área del Capitolio. No solo eso, en su intento de acceder a la zona asegurada, presentó acreditaciones que no estaban autorizadas. Esas acreditaciones son muy escasas y las entrega el servicio secreto. Esta ciudad tiene poco más de 30 mil habitaciones de hotel. Y han llegado 25 mil elementos de la Guardia Nacional para la protección. Ellos las están ocupando desde el hotel más caro hasta el más barato. Los precios por una habitación se triplicaron para la próxima semana en medio de las cancelaciones de reservas que hizo la plataforma Airbnb para impedir la llegada de manifestantes. El servicio del metro en D.C. ha quedado suspendido en tres estaciones cercanas a los puntos de conflicto como la Casa Blanca, el Capitolio y el National Mall. D.C. no es el único foco rojo. En Austin, la capital de Texas, el Departamento de Seguridad Pública anunció el cierre de su Capitolio tras detectar con trabajos de inteligencia que había amenazas a la seguridad. El cierre comenzó hoy y terminará con la última hora del miércoles si nada sucede. A diferencia de D.C., Texas es uno de los puntos de Estados Unidos que permite la aportación de armas a sus ciudadanos y eso complica más la estrategia de seguridad. Pequeños incidentes también se han registrado en los Capitolios de Oregon y Minnesota. ¡Gracias!